Hola, soy Tomás y soy el fundador de Nixie4Children. En Nixie4Children ayudamos a niños y niñas que se tienen que operar o que tienen un tratamiento de cáncer, por ejemplo, a prepararse antes de su tratamiento con realidad virtual y les enseñamos lo que se van a encontrar para reducir su ansiedad previamente a la visita al hospital. Nixie4Children nace de mi proyecto de final de carrera. Fue una investigación con el objetivo de mejorar la vida de los niños en el hospital y después de hablar con psicólogos, médicos, familias, encontramos la necesidad de preparar a los niños psicológicamente antes de entrar a un tratamiento como puede ser una operación. Pues como indica nuestro nombre, nos dedicamos a ayudar a niños y a niñas, principalmente entre edades de 3 y 12 años. Lo que diferencia a nuestro producto de lo que podría estar haciendo la competencia es principalmente el proceso con el que hemos diseñado todas nuestras experiencias y nuestros kits de realidad virtual que están hechos con los propios pacientes, con sus padres, con médicos, psicólogos y al final que todos participen hace que el producto encaje perfectamente en el hospital y en la vida de los niños y las niñas. Actualmente acabamos de validar científicamente que Nixie4Children funciona en un ensayo clínico, así que nuestro objetivo a corto y a medio plazo es poder ayudar a cuantos más niños y niñas mejor, empezando por España pero también a nivel internacional. En nuestro caso estamos en contacto con AtiCollab gracias al programa de CELNEX Bridge y estamos muy contentos de formar parte del ecosistema que nos ofrece, sobre todo para estar en contacto con otras startups que están afrontando los mismos retos que nosotros. Aptires Aptires Gracias por ver el video